George Lucas y Steven Spielberg presentan un film de Don Bluth, En busca del Valle Encantado. Hace mucho tiempo, cuando la Tierra era nueva, cinco amigos se perdieron y solos... ¡Mamá! ¿Dónde estás? ...iniciaron un viaje increíble... ¿Quieres venir conmigo? ¡Sí! ...a una tierra maravillosa... ...pero llena de peligros. ¡Cuidado! Espero que no se haya comido a nadie. ¡Rápido, por aquí! De los creadores de Fiebel y el Nuevo Mundo, nos llega una historia de amistad. ¡No te pares! ¡Debemos ir todos juntos! De valor... ¡Ah! ¡No puedes irte ahora! ¿Y si el gran valle está en la cima de esas rocas? Y divertidas. Una película de Universal Pictures. Unas cosas se ven con los ojos, otras se ven con el corazón. Ha nacido una nueva aventura. En busca del valle encantado. En busca del valle, la vareca... ¡No! 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 ¡No!